Música Yo vine a pasar el día con mis hijos, me parece muy agradable este tipo de eventos, bien por la delegación Cuauhtémoc. La idea de que ahora de todo lo que estamos viendo como actividades recreativas sea más interesante. Creo que es muy bueno para que la familia conviva y obviamente pues estén divirtiéndose sanamente. Doctor Ricardo Monreal, le agradezco mucho por realizar este tipo de eventos, muy agradecido. Pues espero que siga siempre este tipo de eventos para la confidencia familiar y para los jóvenes. Doctor Ricardo Monreal, un saludo, que sigas difundiendo y que sigas apoyando más que nada a los niños que son los que vienen subiendo y enhorabuena.